Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá 30 de marzo, día de la batalla, la batalla que se conoce con el mismo nombre, la batalla del 30 de marzo, que viene a sellar la independencia que había sido proclamada el 27 de febrero. Y desde entonces, pues, ya empezaba la lucha, la guerra contra el invasor haitiano que no aceptaba esa independencia. El propio presidente Charles Herald Ayné había encabezado las tropas millares de haitianos, el ejército haitiano, un ejército aguerrido, dicho sea, de paso formado fundamentalmente por exesclavos, que habían derrotado ya a los franceses, nada más y nada menos, que habían hecho la revolución haitiana ya, es decir, tenían una tradición de lucha, que habían entrado por la frontera en dos grupos que se dirigía uno, venía uno por el Cibao y otro por el sur, el del sur fue rechazado el 19 de marzo, la batalla de Asua, como le llaman, y las tropas que venían por el norte fueron rechazadas por las tropas dominicanas que comandaba el general José María Invert. Importante, interesante personaje además, que era de origen francés, José María Invert, oígase bien, y rechazaron a las tropas haitianas que encabezaba en aquel momento Jean-Louis Pierrot por la parte norte. Marzo, mes de batallas, dos batallas importantísimas, la del 19 en Asua y la del 30 en Santiago, que sellan ese proceso de independencia de la República Dominicana, que todavía seguiría con tropiezo hasta 20 años todavía después, porque la ocupación haitiana fue sustituida por la ocupación española, que fue concertada por Pedro Santana. Pero bueno, el asunto es que los dominicanos hemos seguido en batalla, hemos seguido en combate, unas veces contra los nuestros de adentro, los traidores de dentro, otras veces contra los que vienen de fuera, también a usurpar nuestra soberanía, nuestra independencia. Y hoy, hoy, la lucha, la batalla, la guerra importante que libramos, es contra la pobreza, es contra la miseria que hemos heredado de toda esa historia, de toda esa épica del pueblo dominicano contra sus enemigos tradicionales. Ahora, el enemigo fundamental es la miseria, es la pobreza, sigue siéndolo por mucho tiempo. Y estamos en el camino de corregir, de superar esa historia de pobreza de la República Dominicana. Luchamos hoy por mejores condiciones materiales de existencia para toda la población dominicana. La lucha hoy es contra el enemigo que nos quedó adentro, nos quedó dentro, fruto de esa guerra, de esos años, de tantos años de explotación, de tantos años de olvido y de preterición, seguimos hoy en esta lucha. Ayer mismo veía al presidente que visitaba a una comunidad de Santo Domingo Oeste llamada Villa Liberación. Ayer estaba él visitando, viendo a esta gente, las condiciones en que viven, condiciones en que malviven, sus viviendas, que a pesar de ser edificaciones que pudieron haber sido terminadas en su momento, como Dios manda, con todas las de la ley, sin embargo, proyecto abandonado a medio talle. Ustedes pueden ver ahí los edificios que ni siquiera fueron empañetados, ni siquiera protegidos como debe ser. Allí ha estado el presidente de la República reunido con esta gente de Villa Liberación y mirando a ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe hacer y lo que es lo que hará. Porque no va el presidente a un lugar si no va a resolver problemas de esos lugares a los que visita. A dónde va, va a resolver los problemas. Ese debe ser el compromiso de todo jefe de Estado, que se respeta y que respeta a su pueblo. Hoy, día de esa batalla del 30 de marzo, es justo reconocer que seguimos en una batalla, en una batalla frontal, una batalla campal incluso, campal, porque es a campo abierto este enfrentamiento. Tiene que ser así, tiene que ser campal, de 24 horas contra la miseria, contra la pobreza, contra la ignorancia. Miseria, pobreza e ignorancia que dan origen a la violencia social en la que nosotros cada cierto tiempo nos asalta en cada lugar. Mientras tanto, hay que dar esa batalla como sea. Ya dice el ministro de Interior y el ministro de la Fuerza Armada, que van a las calles a defender a la población. Debían quedarse en las calles. ¿Verdad? Debían quedarse en las calles. Eso es lo que deben hacer. Quedarse en las calles. Sí. Mientras tanto, en lo que damos la solución definitiva a la pobreza, que es la gran desgracia de un país, de cualquier país, ahí se cocinan todos los males habidos y por haber. Todos los males se cocinan ahí, en la pobreza. Pobreza material que a su vez genera una pobreza espiritual. Alimentada además por tantos lados, esa pobreza espiritual. Cada vez que uno ve estos periódicos, ve tanto alimento para esa pobreza, para esa miseria espiritual. Además, día de la batalla el 30 de marzo, conmemoramos los dominicanos y día también de continuar nuestra batalla como la está librando el ministro de Salud, precisamente, que está librando. El de Educación. Y qué batalla el ministro de Educación. Sí, señor. Creo que eso es relevante. Quiero iniciar la mañana de hoy, 30 de marzo, una batalla como la que declaró en el día de ayer, de manera categórica, el ministro Andrés Navarro, quien se dirigió a la comunidad educativa, a la familia dominicana, en general al país, a propósito de dejar claro la ruta que se seguirá para impedir, para solucionar los problemas, en principio, pero para impedir que hayan desaprensivos, que haciendo uso del principio de la libertad sindical o del derecho a huelga... Haciendo uso no, haciendo abuso. Abuso, abuso, pero esgrimiendo ese derecho que en ningún momento ha estado en discusión con esta ni con otras autoridades del Ministerio de Educación, ha dejado clara su voluntad de impedir que sea malogrado o sea malogrado el año escolar, más allá de los municipios en donde ya él considera que el daño está hecho, que se tendrá que asumir en esos municipios en particular, no solo el de Barahona, sino también, no solo en Barahona, sino en otros municipios, en el Cibao Central, concretamente en San Francisco de Macorís, y creo que en dos o tres lugares más, municipios más. dejando claro que hay una voluntad política institucional apegada a las leyes y apegada al sentido común en que se aspira a que los profesores sean compromisarios, al igual que los padres y al igual que los empleados del propio Ministerio de Educación aquí en el Ministro, llama y creo Ramón y Rafael que esto es importante y qué bueno que lo haya dicho un ministro de la categoría del arquitecto Andrés Navarro, de lo que se trata en ese, y yo agregaría en cualquier otro ministerio, lo que no necesita el país son empleados, son empleados, sino militantes, militantes de la visión colectiva expresada en los planes y programas del gobierno, en este caso el presidente Danilo Medina, que ha desatado procesos que en sí mismo desde el principio y por los propósitos que tienen son transformadores en beneficio de las comunidades, en este caso de la comunidad educativa nacional, que de lo que se trata es de comprometer por igual a los empleados del Ministerio de Educación con el proceso de revolución educativa que ya se ha iniciado y que hay quienes siguen despasadamente entendiendo que pueden meterse en el medio de este. No se dan cuenta de que en medio de un tsunami es un error pararse y esperar que le venga o ignorar que el tsunami y su fuerza va sobre los obstáculos. Sí, estos son obstáculos los que le han venido poniendo desde hace años a la transformación educativa. Y hay que agregarle, en beneficio también de sus palabras y de sus reflexiones ante el país, hay que agregarle que ciertamente el sector educativo, al igual que muchos otros, y se podría decir en gran medida también que el de las fuerzas policiales y de seguridad nacional, que enquistados en estas instancias hay quienes han obstaculizado durante décadas los procesos con intención de transformación. Y por eso estamos tratando de solucionar problemas que se pudieron haber resueltos hace 60 años. Hace 60 años que se pudieron haber resueltos. Entonces también hay que buscar las explicaciones para entender por qué hemos esperado tanto. No es el caso de ni la decisión ni la voluntad del arquitecto Andrés Navarro que con palabras claras, sencillas, sin estridencia, poniendo las cosas donde están o dejándolas donde están y llamando la atención sobre estas, le ha dicho al país cuál es la ruta para definitivamente garantizar que el Ministerio de Educación, el Estado, cumpla con su obligación de ofrecer sin ningún tipo de corta pisa el pan de la enseñanza a nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero hay algo más con este tema que está causando la Asociación Dominicana de Profesores. Una división interna en la conducción de la política del gremio ha traído como consecuencia de que Barahona, San Francisco de Macorís, como tú mencionabas, Salcedo y otras provincias que tienen filiales de la ADP que funcionan como si fueran sindicatos independientes prácticamente. Y de hecho, el problema que tiene ahora mismo la ADP con el Ministerio de Educación tiene esencialmente que ver con estas políticas diferenciadas que tiene el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación y lo que las filiales dirigidas por facciones de la ADP determinan. En Kenia resulta algo similar. Haga un altico en el camino para que nos puedan brindar... Para recibir el café Santo Domingo. Buenos días, Kenia. Gracias por... Café Santo Domingo. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a compartir. Ramón pretende que ese café es ocoeño. Debe ser ocoeño. Ah, no, ya eso no se le ocurre ni a Ramón. Debe ser o ¿y por qué no? Aquí, gracias Kenia, gracias a los compañeros de Café Santo Domingo también. Continúe con su razonamiento. Bueno, entonces decía que esta disputa interna que hay en el gremio y a pesar de la firma de un convenio con el Ministerio de Educación Nacional y de la firma del pacto educativo en el que se comprometía a promover y evitar la pérdida de tiempo y el trastorno del calendario escolar, la ADP ha vuelto por sus viejos fueros. Ahora, con esas facciones... Una parte de ella. Una parte de ella, desde luego, pero hay aquí esencia del presidente de la asociación que está bautizando las tropelías que se están cometiendo en esas provincias, esas filiales, que han dicho que de cinco días de clase hay dos que ellos no van a dar clase. Y que van a cobrar... ¿Entiende? Y además... No, nunca cuestionan eso. Eso no está en cuestionamiento. Pero fíjate que es la transgresión de acuerdos desde el pacto educativo, el nuevo acuerdo que se ha firmado con el Ministerio y esta gente insiste porque en realidad, y queremos resaltar este hecho, allí lo que hay son acciones políticas que están muy asociadas a las facciones que usted puede ver en la lucha de los gringos, de los verdes. Son exactamente los mismos dirigentes, no son otros. Los líderes que encabezan esas facciones disidentes que han transgredido el acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional son los mismos. Y han imprimido al proceso una verdadera, como llama el Ministro de Educación, un auténtico desastre lo que están promoviendo y amenaza el cumplimiento del año escolar en la República Dominicana. Se puede aceptar que muy a pesar de las mejorías enumeradas por el Ministro de Educación, no solamente en materia de salario y de formación que se está facilitando a los maestros nacionales, no solamente por la mejora que se está dando con incentivos a los cuales habitualmente no se quieren acoger porque el rendimiento laboral que puedan tener necesita ser reconocido mediante las evaluaciones y el cumplimiento de metas. Pues no, lo que se quiere es justamente de que de manera masiva los buenos y los malos profesores reciban y sean atendidos exactamente igual. Y esto es un contrasentido desde el punto de vista de la organización de la administración y además en contra de la calidad del sistema educativo nacional. El país no puede aceptar que estos incidentes sigan desarrollándose en el país impunemente y me parece que hace muy bien el Ministro de Educación cuando hace las advertencias de las sanciones que hay que imponer a aquellos que no quieren cumplir los compromisos que han firmado y que además montan guerrilla al propio sindicato y que ante la incapacidad de controlar esas disputas internas el propio presidente del gremio pues se suma sencillamente a los guerrilleros internos que tiene con fines de evitar la fractura del sindicato aunque con ellos se dañe el interés nacional. Esa es la situación que tenemos aquí y no puede seguir aceptándose esa situación de manera impune. El sindicato que resuelva su problema interno pero que no lo lleve a la comunidad educativa así de sencillo es la cosa. Es que estamos en una aberración un momento aberrante en el que lo particular se impone, se sobrepone a lo general lo particular, lo personal se impone o se pretende imponer los intereses personales, particulares a los intereses generales del país. ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que usted quiera anteponer un supuesto derecho? Lo decía muy bien el ministro de Educación que usted quiera anteponer un deseo que usted tiene de un aumento salarial por ejemplo si ese es el caso al derecho de la población al derecho constitucional un derecho sagrado además que ha costado mucho a este país y a toda la humanidad a este y a toda la humanidad y usted quiera imponer su criterio además ¿en qué momento? ¿en qué momento? porque usted se está haciendo esto en un momento en el que precisamente cuando más se está haciendo por la educación en la República Dominicana cuando más se está haciendo por la educación entonces me parece muy bien el llamado que ha hecho el ministro de Educación porque además se ha dirigido a todos los sectores de la sociedad a las familias a los propios maestros y maestras como tú decías Guillermo al ministerio mismo a sus empleados todos que también deben involucrarse en la revolución educativa también deben involucrarse todos hay gente muy comprometida hay gente muy buena pero habría que saber todos los demás porque un ministerio y un sistema como este no son 10 ni 20 personas estamos hablando de miles de miles uno de los ministerios con personal más grande más numeroso y los que se resisten son miles exacto entonces llamar a los padres y madres a defender su revolución educativa porque es suya son los beneficiarios directos las familias pobres de la República Dominicana contra los cuales estos dirigentes y dirigenticos es porque algunos son dirigenticos del interior ¿entiendes? porque no son todos el ministro también reconoció que hay casi la mayoría la mayor parte del país está trabajando está impartiendo docencia son dos o tres sitios sobre todo en el sur en Barahona y no recuerdo en qué sitio más donde donde se ha estado boicoteando el año escolar y se le ha dado un golpe artero primero artero alevoso además contra el año escolar y es bueno que sepan y yo lamento mucho que él no se lo dijera en su discurso anoche a estos maestros y maestras que han querido mantener el paro por encima de las decisiones de su propio sindicato que cobrar sin trabajar es un acto de deshonestidad porque si está claro es que no dejan de cobrar dejan de dar clases si dejan de trabajar pero no dejan de cobrar y ese es un acto de deshonestidad es un acto de corrupción como cualquier otro como cualquier otro que debían debían el tiempo que están fuera de la ausencia no cobrarlo devolvérselo al pueblo dominicano que es el que les paga es el que les paga el pueblo es el que paga esos sueldos de toda esta gente que cobra sin cobrar sin dar clases sin trabajar sin trabajar bien se dirigió también a los partidos políticos porque son responsables como usted lo decía que lo que está detrás es eso a los partidos políticos que quieren también pecar en río revueltos que no tienen ningún control según muchos de sus dirigentes que son los dirigentes que están ahí envueltos en esa en ese regateo por un lado que esconde también otras intenciones por el otro se dirigió también a los partidos políticos aquí tenemos que mojarnos todos aquí tenemos que involucrarnos todos en enderezar el país no es solamente el gobierno no es solamente el presidente y no es solamente el ministro que dicho sea de paso ha actuado con una interesa con una firmeza y sobre todo con una transparencia con una transparencia con una todo el proceso que está ejecutando que tiene que ver no solamente con las escuelas propiamente dichas y con los padres y la integración de la familia a las escuelas esto es fundamental que los padres que los familiares se integren a las escuelas porque ellos y ellas son también parte de la escuela y ellos son los verdaderos dueños de las escuelas las familias también habló del proceso de adesentamiento de modernización de transparencia que está llevando a cabo dentro del mismo ministerio claro como debe ser y siguiendo las ideas que ha expuesto en más de una ocasión y que ha estado defendiendo el presidente de la república desde el mismo 2012 desde el mismo 2012 cuando llegó ahí y empezó a tomar las medidas de austeridad de frugalidad de sencillez en el gobierno de atención a los problemas que empezó medidas que empezó a tomar desde el mismo momento y se han estado ese mismo proceso que se está llevando en el ministerio de educación y nosotros tenemos que aprobarlo y apoyarlo todo no dejar al ministerio solo esa es la realidad los la noticia importante ayer se reunieron los trabajadores también y los y los patronos los patronos estuvieron hablando pues sobre salario a usted que le gusta ese tema tanto así es porque no hubo solución tampoco al tema del salario ayer no hubo solución los trabajadores los representantes de los trabajadores están hablando de un aumento mínimo de un 15% han bajado sus expectativas estaban en un 25% en un 20% han llegado proponen un 6 un 9% a lo más que llegaron nosotros esperamos que esto también llegue a feliz término porque hablar de salarios bajos es hablar de más miseria no podemos hablar de combate a la delincuencia y de combate a la violencia social porque ese es un fenómeno que se llama así violencia social que una violencia de clase malentendida pero así es una violencia de los que menos tienen contra los que ellos tienen que tienen más ahora mire que ellos entienden que tienen más y es esa violencia social la que nosotros vemos en las calles manifestándose no podemos vivir de espalda a la realidad de un país de salarios tan bajo que lo que reproducen es pobreza pero mire Ramón y Sánchez Cárdenas doctor y amigas y amigos todos de ojalá dominicanos y dominicanas no pienso que el tema de salarial sea un problema de incumbencia bilateral es decir supuestos patronos supuestos trabajadores pienso que cuando se habla de políticas salariales se establecen salarios mínimos y demás se habla esencialmente de un tema de economía el salario no puede verse al margen ni del capital como tal ni de las condiciones de reproducción de las fuerzas laborales digamos de los trabajadores ni al margen de la familia como núcleo porque si el trabajador luego de su jornada no puede reproducir su fuerza laboral pero además no lleva el pan diario por así decirlo a su familia ni cubre sus necesidades más allá de las de la famosa canasta familiar y también ese es un parámetro que hay que tomar en cuenta es decir en qué medida esto no no sólo involucra al patrón y al trabajador sino que involucra a la familia y al involucrar a la familia que es un núcleo que es reproducido y sumado si usted quiere es en sí misma el conjunto de la sociedad esto es un tema que no podemos dejarlo tampoco de cara a estos líderes sindicales o a esos representantes de los trabajadores porque la realidad es que ni esto es una economía formal del todo ni es una economía informal del todo y que la informal y la y la y la formal se ven entre ellos como si estuvieran viendo un espejo de lado y lado de lado y lado porque el nivel salarial mínimo del sector formal condiciona también el nivel salarial mínimo del sector informal porque ya no se puede seguir viendo a cuenta yo no sé de qué esquema esto de que la sociedad dominicana y su economía es 60 informal y 40 formal o a la inversa como usted quiera la fórmula que les resulte conveniente porque que vistos en conjunto son la economía nacional son la sociedad dominicana es un ente ramado que resulta que el lo que no se desarrolla con políticas contrario a la perspectiva de los amigos del doctor Sánchez Cárdenas lo que no se desarrolla lo que no se desarrolla con salarios bajos con esa perspectiva de que seremos competitivos en nuestros esfuerzos por exportar e integrarnos y demás lo que no se desarrolla es el aparato productivo mismo salarios bajos quiere decir poca gente con capacidad de adquirir vivienda si esto es así los constructores con todo lo que eso involucra fabricantes o importadores de acero fabricantes o importadores de cemento fabricantes o importadores de madera fabricantes o importadores de de losas y sanitarios y cosas toda esa concatenación que se da naturalmente si usted quiere se traduce en el fondo en un tema de seguridad por el tema de la pobreza y de que la gente si no tengo con que todos los días y veo a mis hijos comiendo mal sin la perspectiva que me muestran los anuncios de televisión o las revistas comerciales que nos gastamos donde nuestros artistas son vulgares copias fototáticas de la gente del siglo XIX o XVIII y que usted quiere usted verse en ese espejo con salario de miseria con condiciones sociales de existencia que no tienen nada que ver con el glamour de nuestros artistas entonces esto es un tema que para mí resulta tan banal verlo desde la perspectiva del interés particular del patrón que no va a ceder más de un 15 y vamos a ser serios no va a ceder más de un 15 pero lo pudo haber hecho hace dos años cuando debió haberse indexado el bendito salario mínimo aunque fuese el mínimo ahora que lo que pasa que si usted indexa el salario mínimo usted tiene que indexar el resto de los salarios y por eso es que uno no puede permitir esta lógica engañosa de que solo el tema es de Pepe Abreu y y no voy a mencionar a los de a la comitiva empresarial mira déjame decir lo siguiente yo pienso que uno de los mayores problemas tiene que ver que en el país se ha instaurado un modelo de economía basado en bajo salario y en buena medida esto se ha dado por el hecho de que la capacidad de innovación de la parte empresarial ha sido muy baja tradicionalmente de bajo salario y más bajos impuestos bueno pero además bueno porque hay exenciones y una serie de cosas más pero esencialmente yo pienso que tiene mucho que ver con una estructura tradicionalmente montada sobre los bajos salarios pero que además se ha acompañado por una falta de un ejercicio auténtico aunque recientemente se ve en atijos bastante claro de que el sector empresarial está cambiando esa mentalidad tradicional y que apunta a el apuntalamiento de actos y tendencias de innovación en la economía y en la producción eso es lo que pudiera ayudar a que la productividad y la calidad de los productos y servicios que se ofrecen en la economía pues mejoren y sean cada vez más competitivos lo que no es posible aceptar es que en el siglo XXI sea el salario la razón fundamental para la competitividad empresarial además por los efectos graves que tiene sobre el estímulo a la economía la existencia de bajos salarios hay una demanda que está contrañida por precisamente la reducción de la capacidad de compra que tienen los trabajadores si los salarios bajos se mantienen bajos sencillamente usted mantiene el esquema de producción distribución y percepción de renta cerrado y no hay o se limita la movilidad social tan necesaria que la mejora de los ingresos puede producir aquí se ha producido un gran incremento en las condiciones sociales que está siendo reconocida por los organismos internacionales el propio fondo monetario lo acaba de decir el PNUD el PNUD o sea hay una gran movilidad social incluso una de las cosas que se puede ver en el movimiento green es precisamente el perfil de clase media que tiene este movimiento de manera que tenemos una clase media cada vez más grande una reducción de pobreza que gracias a Dios ha pasado del 51% que estaba en el año 2004 a un 30% hoy lo cual es un factor positivísimo reducción de la pobreza extrema en las repúblicas dominicanas hay bastantes indicadores de un proceso de mejora pero basado esencialmente en la implementación de fuertes políticas sociales de los cuales este tema que hablamos anteriormente la educación ha sido y es uno de los puntales de estas acciones sociales que se están llevando a cabo así es que yo creo que es importante el aumento de salario que hay que producir a los trabajadores pero además quizás un elemento que me parece que es importante es en términos porque aquí se está discutiendo salario mínimo y no es igual un salario mínimo o una gran empresa a un salario mínimo de una pequeña empresa no es verdad ni las capacidades que tienen ambas es igual para soportar un salario equitativo en ambas en ambos niveles hay 11 o 14 modalidades de salario mínimo tiene que haber tiene que haber una algunos de los sectores empresariales plantean la reclasificación de empresas lo cual me parece que es pertinente que se haga pero definir los criterios sobre cuáles son y el otro factor es por qué no indexar los salarios anualmente porque hay una pérdida clara cada año por la inflación que ha sido la más baja de todas las historias exacto pero cuando se pierde un 3% un 2% de anualmente entonces y nos pasamos dos años tres años sin indexar lo que el trabajador ha sufrido es una pérdida de 6 8 o 10% y eso no es poca cosa para gente donde una proporción importante al menos el primero y segundo quintil de la de los trabajadores de la población dedica sus ingresos a consumir productos primarios alimentación vestirse calzarse ese tipo de cosas de manera que yo creo que debiera haber una intervención y una ventilación más abierta del tema de la discusión como tú dices y que toda la sociedad se involucre en este tema que desde mi punto de vista es muy importante para la sociedad dominicana y que tenemos que dar solución a esto y romper con viejas inercias en el sistema obrero patronal y el funcionamiento de la economía en el país si porque si no lo que ocurre es lo que hemos estado observando que el crecimiento se sigue concentrando se sigue generando desigualdad en la sociedad a pesar del crecimiento económico porque crecemos claro que sí y crecemos a una tasa incluso superior al resto de los países de la región pero no hay una distribución consecuente quien está propiciando la distribución es el gobierno las políticas sociales son las políticas públicas las políticas sociales del gobierno las que están promoviendo la distribución en la república dominicana es decir la riqueza de no ser por las políticas públicas por esas políticas sociales oígame la concentración de la riqueza es sencillamente que me perdone la palabra pero es obscena la acumulación la concentración de la riqueza en un país en el que con tanta pobreza con tanta pobreza es obscena la acumulación la capacidad de acumulación porque hay que entender esto que hay sectores de la sociedad que tienen una capacidad mucho mayor de acumulación de riqueza que el resto de la sociedad porque tienen una mayor capacidad de agregación de valor a la cadena exacto y de la fracción de mercado controlada tiene un poder por las razones y hay un factor clave que hay que entender fíjate que todos los indicadores dan de reducción de pobreza por la acción del gobierno que pasaría si por ejemplo la discusión del pacto fiscal se mejora los ingresos del estado y estas políticas son aumentadas y reforzadas la acción del gobierno al reducir pobreza al crecer clase media el proceso de demanda para las empresas es mucho mayor es lo que se trata por tanto el ciclo es expansión del aparato productivo que es lo que pasa en todas las grandes sociedades es decir al crecer y mejorar creación del círculo virtuoso crecer 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 crece tú crezco yo crece el otro fíjate que es un tranque estructural que tenemos y por eso el fondo ahora cuando llama tiene razón cuando llama hacer la reforma fiscal ¿por qué? porque si la reducción de pobreza y el proceso de inclusión social que se está dando en el país se está dando con un 13-14% de presión fiscal ¿qué no sería si llegamos a una presión fiscal al menos igual a la media latinoamericana que ronda el 20% yo quiero destacar el valor de la perspectiva del pensamiento social porque el fondo nos hace 7-8 recomendaciones o reconoce 7-8 cosas absolutamente positivas del modelo de este modelo que todo el mundo cada tres meses dice hay que cambiar el modelo hay que cambiar el modelo pero resulta ser espérate que el fondo dice de este modelo hay que resolver el tema fiscal y para sin la perspectiva social que el fondo carece de ella le dice ¿qué es lo que te dice? bueno hay que reducir las exenciones hay que reducir la evasión hay que fortalecer la capacidad de cobro del Estado de los tributos hay que bueno redistribuir mejor en ese sentido porque mientras más se elimina la evasión fiscal más recursos tiene el Estado ahora sin la perspectiva del pensamiento social empresariado ¿qué te dice? no al Estado no hay que darle un centavo más de nuestros impuestos esa pequeña burguesía clase media verdosa que anda pensando sin carácter sin pensamiento social sino con oportunismo y con irresponsabilidad ¿hacia dónde apunta? no el Estado tiene que achicarse y si achicamos el Estado es que no nos cobre tanto impuesto porque le temen como el diablo a la cruz al aporte que tienen que hacer para que los problemas sociales se resuelvan entonces desde la perspectiva del fondo de todo esto es tecnocrático y de la perspectiva del interés particular de los patronos para meterlo a todito en un saco que no tampoco creo que eso sea metodológicamente correcto meter a todo el mundo en un saco eso siempre conduce al disparate hay que aceptarlo pero ¿qué resulta? que aquí se trata de que todos tenemos un problema esta es nuestra sociedad si vamos a vivir bien en ella vamos a vivir todos se dijo que todos no una bendita parte y la otra que se fuña y se la lleva el diablo de eso es que se trata entonces aquí también hay que reivindicar el empoderamiento de la sociedad en su conjunto con respecto a problemas que nos atañen a todos no a la agenda chiquita no a la agenda escondida de grupos que se prestan para cualquier cosa ¿por qué ellos no están discutiendo el tema salarial en este país? ¿por qué no se están poniendo a la cabeza del tema de la revolución educativa sino que la bombardean por abajo? ¿por qué no asumen el tema medioambiental y la defensa del agua y de nuestros bosques y que se resuelvan los verdaderos problemas? no, están ajenas a los problemas de eduquesa y están ajenas a los problemas del vertedero de Sosúa y ahí siguen tan campantes la agenda ha derivado en política ¿qué política? eso no es política esa es la agenda de quienes ejercitan una actividad una actividad que para mí no es política bueno es negocio pero eso no es política ¿cómo se debe entender pedir como ya lo hicieron voceros de esos movimientos y partidos en el Congreso Nacional que no sea una acción política? de todas maneras el Ministro de Educación dio ayer en su discurso una visión que a mí me parece importante llama a los maestros de ustedes depende esto llama al sindicato de los maestros ustedes y de su calidad docente y de su trabajo depende la calidad de la educación pero también de su compromiso piedra angular llama a ellos llama al sindicato pero llama a las familias también a hacer lo suyo y llama a todos los empleados del Ministerio a actuar como servidores como servidores también ¿eh? y llamó a los partidos también a que asuman su responsabilidad con esto con esta revolución educativa que como dijo él no es la revolución educativa del presidente Danilo Medina no es la del país es la del país y esa es esa es una visión global del asunto ¿eh? global de la revolución educativa de la sociedad pues lo mismo hay que ver en este caso y en todos los casos ¿eh? cuando un gobierno utiliza los recursos del Estado para hacer una carrera una carretera que vaya de aquí a Punta Cana o a Ubero Alto para que vaya a la clase media y la clase media alta y la alta a vacacionar esa carretera cuesta dinero mantenerla construirla etcétera etcétera pues entonces tenemos que pagarla todos así es porque va a generar dinero va a generar dinero además va a generar dinero y me va a economizar tiempo lo mismo que cuando se hace un hospital lo mismo que una escuela etcétera etcétera todo eso todo eso que es desarrollo se llama desarrollo se llama progreso todo eso es el progreso de la sociedad claro y tiene que financiarlo la sociedad y todos los sectores de la sociedad pero sobre todo los que más pueden así es porque hay gente que no puede nada que no puede nada a ese también hay que ponerlo aquí a por ah entonces hay que crear clase media hay que crear clase media clase trabajadora clase trabajadora no 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 claro los panales no se hacen con pues de eso se trata con vagos con zangas no de eso se trata de que todos podamos financiar en la medida de nuestra posibilidad todos financiemos el desarrollo de la república dominicana miren nosotros tenemos hoy jueves la agenda municipal que está a cargo siempre de nuestra compañera francis de la bella vegana doña francis distinguida municipalista diga lo duro diga lo duro y ella tiene hoy a tres distinguidos visitantes julio coca secretario general de la junta de andalucía carlos hinojosa alcalde de alcalá la real alcalá de mares seguimos en españa y jose antonio cebrián coordinador de hacienda del ayuntamiento de córdoba nos fuimos hoy para españa con francis jorge y vamos a hablar de municipalismo y olé dicen aquí así que hablaremos con estos distinguidos amigos distinguidos visitantes sobre la agenda municipal hoy con francis jorge no se vaya de ahí y vamos a conversar con julio coca carlos hinojosa y jose antonio no se mueva y jose antonio y jose antonio y jose antonio y jose antonio con francis vamos a ver un camincito y jose antonio jose antonio aceitlimatio ¡Gracias!